Música Hola fan de Doki ¿Cómo estás? Estoy bien Candy Oh ¿Qué te pasó? ¿De qué estás hablando Candy? ¿Pero qué está pasando? Oh no Papá tengo un guío Hola Peppa sé que a veces no me gustas para nada Pero me podrías ayudar solo una vez Bueno Candy ¿Cuál es el problema? Es que mis amigos acaban de recibir un glitch Pero ahora me secuestrarán Ayuda Ya ya ya, no grites Peppa Pig, al rescate Vamos Para mis amigos Tranquila amiga, tengo la función anti glitch Ups, que que paso No tengo idea Muchas gracias por defenderme Peppa No fue nada amiga Recuerda que si alguien te agarra del pelo Me puedes llamar Nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!